saludos desde nibiru en este vídeo vamos a ver rápidamente los cuatro laberintos y donde localizar las bolas para activarlos vale vamos a por la bola del castillo dimitrescu tenemos que ir a la zona del auditorio en el segundo piso ahí al fondo encontraremos la bola de espadas florales para activar el laberinto del castillo aquí lo veis en el mapa necesitamos tener la llave dimitrescu vale para esta zona y el laberinto pues está en la sala donde está el duque este laberinto siempre lo vemos aquí lo tenéis piso 1 donde está el duque ah 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 ahí estamos cráneo crimeo vale 8.000 en la tienda vale el laberinto de la casa beneviento una vez que hemos completado la casa beneviento habríamos podíamos acceder aquí al jardín ahí tenemos una jaula y aquí en esta caja encontraremos la bola para activar la bola sol y luna ahora nos tenemos que dirigir a ir a la casa del jardinero para resolver el laberinto donde cogeamos la llave del luthier a la que según entramos a la derecha encontraremos el laberinto colocamos la bola sol y luna y a resolverlo aquí conseguimos cráneo de onycea 15.000 en la tienda vale el de la presa de moro según hemos ya acabado con moro con la mutación de moro que tenemos la manivela la utilizamos en esta puerta que era por la zona la que entramos a la zona por esta zona también encontramos el tesoro de moro pero bueno antes llegamos aquí encontramos la bola sirena que es para activar el laberinto y el laberinto está ahí al lado del molino por el que entrábamos a la zona de la presa aquí lo tenemos aquí lo tenemos y con ese troncillo que se ve que está perfecto y y ya lo tenemos aquí conseguimos el cráneo verde amarillento 20.000 en la tienda y por último vamos a ver el de la fábrica vale recordáis cuando ya habíamos activado el ascensor que pasamos por la trituradora aquí tenemos que llegar al piso b2 ya hemos puesto el molde del generador y todo eso hemos activado el el ascensor subimos la trituradora continuamos vale pues tenemos que mover esta empujar esto y aquí llegaremos a una zona para conseguir la bola de la fábrica bueno la bola no los moldes aquí conseguimos el molde para hacer la bola vale el molde de bolas ahora tendríamos que ir al piso mb4 al principio y a la fundición ya sabemos la fundición ya hemos hecho varias cosas o sea que no hay problema bajamos al piso mb4 fundición y llevamos el molde que acabamos de coger bola caballo de hierro ahora vamos al laberinto que está justo enfrente aquí del duque en el mb4 también aquí lo tenemos recordad que con los gatillos se puede girar el laberinto para verlo mejor cuidado aquí con esta zona que es la más difícil ahí está ah ah ahí lo tenemos el cráneo viste 30.000 en la tienda la tienda bien pues ya tenemos los cuatro laberintos resueltos en resident evil un abrazo a todos y disfrutan los videojuegos como si fuera 1997 1 os 2 0 1 2 2 Gracias por ver el video